bueno señores se me está pasando lo de este flaco pidiendo quesadilla donde venden semillas diciendo santano de aguachapán dios guarda hijo mi bebé andamos a donde no motillo en aguachapán verdad como se llama aquí san lorenzo aquí ande san lencho san lorenzo señores se viene el vídeo me gustan o no me gustan quédense en este bonito vídeo como dice el dicho el salvador vale la pena bueno amigos nosotros hemos venido a san lorenzo nos dicen que por acá hay unas minutas bastante extrañas quiere saber de qué se trata quédense en este bonito vídeo vamos entonces aquí estamos en minutos mamá anita y quién era mamá anita era su mamá y vaya pero fíjese que a mí me dijeron que que bien unas minutos fuera de los sabores normal común y convencional cuáles son los sabores que usted nos ofrece fruta de temporada ajá pero hacemos de los rojos y aguacate hacemos de tomate de tomate yo guarde tal vez ahí pasa el tomate yo dije porque no hombre de guarde hacemos y no está de elote amarillo pero todo eso es conforme a la temporada el problema es que como en lo que dicen no me cabe toda si tiene razón pero yo veo algo muy curioso y muy peculiar que yo voy a comprar una minuta aquí en el salvador y el señor está raspando el hielo y yo veo que aquí no raspan hielo y como es la cosa que entonces está preparada este es el secreto mi hijo porque mire de que yo pensaba yo dije yo cuando llegue yo le voy a decir que me eche un poco de jalea de cada una para probarla pero veo que aquí no hay jalea pues sino que aquí lo verlo sirven como un sorbete más o menos verdad pero no es sorbete sino que en minuta en minuta y ahorita cuáles son los sabores más exóticos y raros que usted me puede ofrecer a mí lo que tenemos aquí cuáles son los que tienen aguacate y loro con vaya pero así como yo en mi caso que yo no quiero comerme dos solo uno me puede dar la mitad de aguacate y la mitad de ya ya no nos tiene cuenta cuánto vale yo cuando alguien me pide de diferentes sabores en un vaso y si quieren mezclado cuánto cuesta una minuta a 125 vaya entonces de m m la más rara para mí que es la de lo rojo prepara pero no me le he hecho chile que es lo que le ponen ustedes normalmente vaya entonces no me le voy a poner nada la mía sino que yo quiero sentir el sabor del oro con si así prepárenmelo a mí por favor vaya mire gente ahorita vamos a probar eso porque la verdad nosotros no 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 lo conocemos mira aquí es donde les decimos nosotros que ya no hay jalea no hay hielo picado hijo no está la máquina aquí ni meneando ni picando hielo sino que hay una vez lo están metiendo mire mire qué bonito vaya entonces así así al natural así la quiero yo porque no vamos a perder el sabor si después va a esta vaya si usted quiere saber si esta minuta a mí me gusta quédese y ya le digo vaya vaya mire hijo y esto es lo que hemos venido aquí mire literalmente uno siente como que le jampan un vergazo en la trompa que es fuerte el sabor de los no mire hijo esto como que es una pupusa congelado usted de queso literalmente está rico vaya prácticamente en este caso al menos en mi caso hemos tenido que viajar 2600 millas para poder venir a probar estos minutos aquí ya no voy a cambiar mi hermano vayan juntos yo no frightening jajaja ya no vale la pena no vale la pena valió la pena vale la pena vale la pena salvador vale la pena me llega me llega te vale la pena el salvador vale la pena realmente chulado Mira para alguien que no es muy aficionado al sabor del Oroco No la recomiendo porque es demasiado fuerte el sabor del Oroco Ahora si a usted le fascinan las pupusas de queso con Oroco Le va a fascinar Esa es la suya La verdad si Aquí estamos aquí señores que no le gusta el Oroco Y hoy por el contenido va a probar el sorbete del Oroco A ver si le gusta En los comentarios me los voy a ahorrar Va a decir si si o si no nada más Es todo Es que ya hasta que la probó dijo no Pero vamos a ver la cara que hace Fea no está pero No está fea Fea no está Tiene un sabor bastante A mi no me gusta el Oroco Pero si está pasable Si se le siente el sabor del Oroco Si a alguien le gusta el Oroco Esa es la minuta que tiene que comer si o si O sea le va a encantar Ahí está En lo personal como no me gusta el Oroco No es como algo como que compraría yo Como que lo disfrutaría Pero está buena ¿Cuál es la que probaste y te gustó? Probé la de aguacate nunca la había probado Y está buenísima Buenísima Y la de tamarindo Es la mejor minuta que me he comido en toda mi vida ¿La de tamarindo? La de tamarindo es la mejor minuta que me he comido en toda mi vida Esa es la que te ha gustado Con eso nos quedamos entonces Con la de tamarindo Estoy feliz ¿Y usted? Yo me quedo con la de Loroco ¿Le gustó la de Loroco y aguacate? Loroco y aguacate Prácticamente es algo que no lo estamos acostumbrados a comerlos también todo el tiempo Y para mí prácticamente la de Loroco y aguacate me fascinaron, me encantaron Compadre ¿Cuál le gustó a usted? Toda La que tiene piquete más va Miren señores Esta es la ubicación exacta Enfrente a la escuela ¿Cómo llama este ecólogo? San no sé qué No sé cuánto Se llama Miren Eso es para que usted vea más o menos Por donde nosotros ¿Cómo? Gilberto Augusto Cárcamo Vaya Enfrente de la escuela Gilberto Augusto Cárcamo hijo Miren Aquí está la fachada Que usted tiene que venir a buscar En donde está la minutería Mamanita Bueno señores Y nosotros ya Probamos Todos estos sabores de minuta Mire probé Loroco Probé Arrayán Limonada con hierbabuena Probé de aguacate Todas están muy ricas Todas muy ricas Recomendado el lugar Así es que ya sabe Perdón Si usted viene a San Lorenzo Visite las minutas de Mama Anita Porque la verdad Solo aquí las puedo comer En otro lado no son ni iguales Ni los sabores que quiero Así es que Ya sabe señores Si andan en el canal Suscríbase Regálenos un like Active la campanita Las notificaciones Y acá En la descripción del video Le van a aparecer Todos los canales De todos los muchachos Que andamos acá Haciendo videos Así es que nosotros seguimos Vamos a ver Este otro lugar más Podemos ver por acá Así es que Recuerde Que El Salvador Vale La pena Salud ¡Suscríbete!